...enfocados en el curso. Bueno, pues buenas tardes a todos amigos y compañeros. Vamos entonces a continuar con las charlas, debates que empezaron con actividades desde, en realidad desde noviembre de este curso, que inicialmente fueron promovidas por la Asamblea, por la Educación Pública, pero que en su organización finalmente concluyeron otros grupos, otros colectivos de la Universidad. Lo siguiente que se hizo fue una charla a debate, fue la que dio Guillermo, el día antes del 14 de diciembre. Que era sobre la... bueno, el primero, la primera de las actividades, fue el video forum sobre la educación prohibida, de la película La educación prohibida. Eso fueron dos días. La siguiente que era sobre la litización de la universidad, y en la cual Guillermo pasaba a revista de cómo había sido el proceso de Bolonia hasta la implantación de los grados. En realidad fue una serie de cosas bastante interesantes, que en parte perfilan también la subsiguiente arquitectura de los debates. Porque planteó una serie de problemas, como por ejemplo el que no se había permitido el defender del punto de vista de muchos colectivos que consideraban que lo que podía venirse encima, pues acarreaba muchos problemas y muchos de ellos los estamos viviendo ahora. Y por otra parte, pues nos ilustró cómo había sido la lucha, que en cierto modo hubo actividades interesantes, de las cuales se podría haber extraído conclusiones que sirviesen para la orientación del proceso de Bolonia, en otro caso. Con reclamaciones que a menudo se han escuchado en las que círculos de la gobernanza de la Universidad Nacional ha estado diciendo este último año, o estos dos últimos años, en el contexto de crisis y en el contexto de recortes. La siguiente charla de debate, que fue el 13 de diciembre, que coincidía con una convocatoria nacional por la defensa de la educación pública, es la que nos dio la charla a Mauricio y que versaba sobre la defensa internacional de la educación pública. En ella nos planteó Mauricio una serie de cosas bastante interesantes, como por ejemplo, el desnudón, cuáles eran las intenciones acudiendo a los propios documentos de las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, donde dejaba bien a las claras cuál era su política en lo que respecta a la educación, qué retos tenía que afrontar, en qué dirección había que conducirla. Lo que vamos a afrontar hoy es el problema de hacia dónde nos conduce la estrategia 2015, es lo que pretende la estrategia 2015. Estrella nos hablará de esto, y las dos siguientes charlas serán sobre la mercantilización de la educación en general, la mercantilización internacional de la educación, que nos la dará Enrique Díaz, y finalmente otra sobre la misión de la universidad en el contexto actual. No voy a inmiscuirme en el terreno de Estrella, no voy a hablar mucho de lo que es la estrategia 2015, en esto que ella tiene la palabra, pero voy a aprovechar y dar algunas condiciones de contorno, y algunas muy próximas, porque ayer, como se destacó en el Facebook del evento, hubo una conferencia impartida por el rector de la Universidad de Tlaxcala, una universidad pública mexicana, donde nos presentaba cuáles eran los criterios que ellos habían utilizado para la promoción de la competitividad y de la excelencia de esa universidad, que había aumentado, además bastante, la valoración que tenía dentro del contexto mexicano. Y me parece interesante porque hay algunas cosas que son similares a lo que nos va a presentar Estrella de hacia dónde camina la estrategia 2015, pero hay otras cuestiones que son disímiles, y en este sentido me parece bastante interesante, porque de eso podemos sacar gustosas y fructíferas consecuencias. La primera de ellas es que esta universidad, que a pesar de ser pública y de que su moto dice por la cultura hacia la justicia social, a pesar de esto, uno de los planteamientos que nos da la hora de cómo ellos crearon su modelo de excelencia, es que el mercado nos lo está pidiendo. Con lo cual, al menos ese cierto criterio mercantilista lo deja bien claro desde un principio, aunque después cuando desbroza cuáles son las directrices que en el fondo están utilizando, se observa que no es tan abiertamente como en otras estrategias que, por ejemplo, las que median en la Unión Europea y en otros países del occidente. Internacionalmente lo podemos encontrar casi por cualquier. Bien, eso por una parte. Bueno, por otra parte también, a la hora de darnos el contexto de la universidad, por ejemplo, se ve que se encuentra en una posición similar a la Universidad de León, con lo cual también el ejemplo es interesante. El número de estudiantes es similar, en antigüedad es similar, en la posición relativa que ocupa con respecto a otras universidades, pues también es similar, con lo cual yo creo que sirve un poco a modo de ejemplo, aunque hay una diferencia importante en el contexto, y es que está enormemente rodeada de universidades privadas. O sea, en un estado de un millón y medio de habitantes, hablaba de cuarenta y tantas universidades. La mayor parte de ellas sean privadas, yo me pregunto a qué es a lo que se llaman universidades, algunos serían meras academias, o no sé qué sería, porque la proporción, si se calcula cuántos estudiantes puede haber, nos, vamos, tocan a, se toca a bastantes universidades. Pero lo que se veía, entre otras cosas, en sus objetivos prioritarios, era el de la inclusividad, el lograr que la universidad sea inclusiva, que se llegue a las comunidades, que se llegue a los problemas sociales, o sea, nos dio una serie de ejemplos en los que eso se veía. Yo le planteé, por ejemplo, la pregunta de cómo había sido la evolución, en lo que se refería a las tasas, y en eso no fue demasiado explícito, por ejemplo, en México hay un modelo, bueno, hay algo que sirve de referencia, sobre todo a aquellos que defienden la universidad pública y gratuita, y es que la UNAM, que es una universidad de referencia internacional, pues se mantuvo con ese criterio de gratuidad. En este caso no es así, pero decían que habían luchado por mantener y aumentar la inclusividad sin perder la calidad. Y lo que me parece también muy importante es que todo el modelo que daba se veía una intencionalidad bastante clara de querer por sí mismos agarrar las riendas, es decir, que no le viniera expuesto desde fuera. O sea, hubo varias de las personas que estaban alrededor que decían, pero ¿y por qué nos acomodáis a determinadas estrategias o determinados criterios o normas de calidad? Dicen, no, no, es que nosotros queremos crear nuestros criterios de excedencia para que cuando luego vayan a evaluarnos, pues demos ya, lo demos bien, pero que seamos, yo al menos me pareció interesante y destacable esa voluntad de ellos mismos el racionar con objeto de conseguir y realizar y desarrollar esa excelencia. Pero no obstante, quedó patente desde un principio esto que venimos escuchando, y yo creo que a veces es casi ya un mantra, el seguir el mercado, lo que el mercado pida. O sea, a veces con los mantras ocurre que pierden significado, y en este caso se podría llegar a decir que cuando en Europa se dice seguir al mercado, o cuando el rector de la Universidad de Tlaxcala, como lo demostró, hablaba de seguir esas demandas del mercado, pueden ser cosas distintas. En lugar de hablar de la estrategia de 2015, hay de otra cosa que quiero hablar para poner un horizonte un poquitín más allá. O sea, hace poco, en este año, se publicó un proyecto, que es el proyecto Europa 2030. ¿Eh? ¿Qué yo conocía desde el que de repente? Pues este fue publicado y desarrollado por una serie de expertos, muchos son políticos. generalmente, bueno, hay socialdemócratas, hay conservadores, hay un poco de todo, ¿no? En general lo que se ve es que no hay una discrepancia demasiado grande con el liberalismo. Hay cosas que son interesantes y también que apuntan a algo, pues digamos, más interesante que a lo que estamos acostumbrados, o por lo menos con una perspectiva más social, de afrontar retos y problemas sociales, ¿no? Pero, aún así, bueno, insisto, quiere perfilar, o sea, cuál ha de ser un horizonte social y político para Europa. Lo cual no está mal, o sea, igual que una estrategia, en realidad generar cualquier estrategia, ya sea el de la Universidad de Tlaxcala, sea Europa, sea España, sea la Universidad de León, seamos nosotros como grupo, en sí no está mal. O sea, en realidad, o sea, quizá no haya nada más interesante, ¿no?, que el tener una estrategia, que el meditar hacia dónde podemos ir, el calcular, pondear nuestras fuerzas y empujar con aquellas que pueden producir mayores y mejores efectos, ¿no? En ese sentido, una estrategia no está mal, o sea, desde ese punto de vista, la estrategia 2015 en sí, como tal, como idea, no está mal. De la misma manera, este proyecto Europa 2030 pretende, o sea, crear como un conjunto de directrices y direcciones hacia las cuales Europa debería encauzarse para resolver sus problemas. Y entre ellos, habla de la educación, ¿no? Y en la educación, os voy a destacar algunos de los puntos de los que habla, porque dice que la educación es el pilar de dos cosas, ¿no? Del empleo y del dinamismo económico. Sobre todo, se centra en esos dos aspectos, ¿no? En el primer párrafo donde da esas directrices, por ejemplo, no habla ni del bienestar ni de la sostenibilidad, ¿no? Algo que en Europa y desde hace tiempo, ¿no? Era algo que estaba bastante presente. Sin embargo, habla de que el mundo nos demanda productos, demanda mercancías y demanda también unas capacidades, ¿no? Esto de que el mundo demande, si eso se entiende como los problemas que nosotros tenemos, que la gente tiene, podría ser distinto que el escuchar que el mercado demanda, ¿no? Pero en realidad, si se continúa mirando, pues en realidad se ve que ese mundo al que se refiere, sobre todo se refiere a los mercados técnicos, a los mercados y a las necesidades técnicas a tenor de esos mercados, ¿no? O sea, de nuevo, aquí volvemos a ver presente como ese mantra de lo que el mercado mande. Habla también de criterios de competitividad y de ranking, algo que también al de la Universidad de Tlaxcala le parecía importante, el poder estar bien colocado, pues veis que de lo contrario, pues perdían posibilidades de atraer a estudiantes, etc. Habla, sin embargo, y esto quizá es la única perspectiva social que se ve en este proyecto de Europa 2030, en lo que se refiere a educación, del ascenso social. Habla, sí, de que la educación es una herramienta fundamental para el ascenso social, ¿no? Y en cuanto a tal, dice que tienen que procurarse medidas, ¿no? Digamos, eso sería lo único que se incorpora porque el resto, bueno, también el aumentar el nivel del grado, el nivel medio de educación general en Europa. Habla de tener que potenciar los sistemas de becas y de créditos, ¿no? Pero cuando se mezclan las becas con los créditos, nos podemos encontrar con una terrible trampa, porque estamos todavía metidos en unos créditos por algo que podría llamarse simonía, ¿no? De vender algo que no tiene, son valores ficticios, ¿no? Y vamos a entrar en otra simonía todavía más clara, ¿no? De crear un valor y aumentar ficticiamente. De hecho, ya lo han advertido muchos financieros, o sea, existe ya el riesgo de que eso estalle en Estados Unidos, en determinados países. Empieza a ser ya un potencial riesgo, ¿no? Y muchos financieros que no ven otras perspectivas de donde incardiente, pues quieren el sembrar esos campos, ¿no? Habla también de potenciar la innovación y la creatividad, pero cuando se ve, ¿a qué se dedica esta innovación y esta creatividad? ¿Qué bien podría ser para el beneficio de la gente, para resolver los problemas sociales, para adecuarnos al medio ambiente? No todo esto se ve desde la perspectiva de que tenemos que ser internacionalmente competitivos. Se ve, en general, cuando se repasan también cuáles son las directrices políticas y económicas, en que parece que lo único que existe en Europa, según este proyecto de Europa 2030, es el ser, pues hay como un instrumento de esa especie de mercado que no sabemos muy bien lo que es, pero donde queda exento un verdadero proyecto social, ¿no? Un auténtico, un verdadero proyecto social, más allá de lo que pudiera ser, lo que retribuya a la sociedad todo el crecimiento. O sea, de sostenibilidad se dedica a algo, sí se dedican bastantes hojas a hablar de, y bastantes recomendaciones para hablar de esas cuestiones, pero en el meollo de cómo debiéramos articularnos económicamente, o sea, de cómo tenemos que resolver nuestras necesidades en lo económico, pues ahí es que solamente se habla y se piensa en la competitividad internacional. O sea, tenemos que comernos el pastel que otros nos van a comer, o tenemos, o sea, desde esa perspectiva. Pienes, de esa manera, desde dos lados contrarios, ¿no? Por una parte, en un contexto internacional distinto, he hablado de un ejemplo, y por otra parte, más allá de la perspectiva 2015, ¿no? Y ya está la 2030, donde también se quieren dar como directrices. Por último, antes de dar paso a Estrella, os quiero comentar así algunas de las novedades de los cambios que hemos introducido en los textos y contenidos que hemos metido en el proceso. Por eso, bueno, por una parte en la página donde tenemos todos los vídeos, o sea, los vídeos están colocados aquí, ¿no? Donde está el vídeo de la educación prohibida, las charlas de Guillermo, la charla de Mauricio. Más abajo iremos colocando, o sea, si por ejemplo Estrella quiere dejar textos o cualquier otro quiere dejar textos, ¿no? Pues aquí, en esta zona, la hemos reservado para ir colocando textos. De hecho, Enrique, para la próxima ponencia ya nos ha pasado un texto. He dejado también un par de textos más. Bueno, hay documentación sobre el proceso de Bolonia, hay una gran cantidad de documentación, artículos críticos, la propia documentación de esto de la estrategia 2015, etc. Hay bastante documentación sobre eso, por si queréis profundizar. Y bueno, puse el texto también de la misión de la universidad, aunque tengo pensado colocar algunas otras cosas, ¿no? Este es un texto clásico. Pero por otra parte, aquí en la página principal, para poder crear espacios de debate que vayan más allá de esta sala, de los que podamos participar, ¿no? Que quizás sea lo más interesante, será el que lo hablemos, ¿no? Directamente, pero para dar posibilidad también de que otros puedan participar, ¿no? Pues este proceso, que nos pareció oportuno, el llamarlo misión de la universidad, o sea, para pensar y recabar ideas de hacia dónde queremos orientar la universidad, pues hay hilos de debate. De hecho, ya se abrió una pregunta que es sobre la universidad pública y gratuita. ¿Estás a favor de que la universidad pública sea gratuita, como en otros países de Europa? Y cualquiera que quiera proponer temas, ahora mismo acceder es tremendamente sencillo, o sea, si le dais ahí a acceder, a este botón de acceder, luego se remite a la página y el sistema de autentificación de la Universidad de León, utilicéis vuestro nombre de usuario y directamente entráis aquí, y entonces ya podéis participar, podéis proponer temas, podéis proponer líneas temáticas nuevas, o podéis proponer temas dentro de esto mismo, de misión de la universidad en el contexto actual, y contestar también a las que hay. Por otra parte, que esto ya lo dije la otra vez, o sea, hay una encuesta en la que está aquí colocada, de momento sigue en esta barra, lateral izquierda, de estás preocupado, o estás preocupada por el futuro de la universidad pública, entonces, pues aquí, por ejemplo, se vota así, mucho, y ahí ya se ve, ha habido una, ahora ya se han recogido casi 50, y donde se ve, por ejemplo, que sí, al menos por las personas que han participado, que sí existe una preocupación, porque de hecho las dos primeras, en realidad denotan una preocupación, porque la misión está en riesgo, se va a empeorar la universidad, o sea, tenemos prácticamente el 90% de gente que está bastante preocupada. Y en cualquier encuesta que queráis crear, se puede crear dentro del proceso, pueden, o sea, si, bueno, aquí es que ahora, si accedes, aparecen otras funciones, se pueden crear artículos, textos, podéis introducir textos en los, en la biblioteca, aparece una, la biblioteca está en documentos, supongo yo que en el calendario estarán, sí, justamente, estas charlas, y podéis, y se pueden crear también procesos de votación, o sea, si viéramos, ¿no?, que hay alguna cosa ya bastante definida, pues se podría abrir un proceso de encuesta más seguro, que pasar a los, después a los órganos de gobierno. La finalidad de esto es recoger resultados, ¿no?, con objeto de trasladarlos a los órganos de gobierno, que recientemente, además, han firmado, porque van a hacer, porque vamos, que se va a utilizar en la toma de decisiones, tanto localmente, como decía el otro día, como los grupos de trabajo también de Bolonia, o sea, si algo que, que dependiera, ¿no?, como es el caso de la Estrategia 2015, del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no?, pues eso, eso lo dirigiríamos a los grupos de trabajo de Bolonia, tendrían que darnos una respuesta. Sin más, os animo a que, a que también ahí se, se participe, que recojamos, ahí, esto, las opiniones, ¿no?, opiniones que, que general, que yo creo que desde todos los que estamos aquí somos gente que queremos defender la educación pública y que vemos, además, que está en serio riesgo, ¿no?, y que no nos gustaría que se dirigiese, ¿no?, en direcciones a las que no nos interesan, ¿no?, como posiblemente podría ocurrir, según se ha venido denunciando, con la Estrategia 2015, ¿no?, de lo que nos va a hablar Estrellas. Estrellas, en todo, igual me he cedido, pero quería sentar.